Ya comienza MDQ Team TV, tu programa de pesca deportiva. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de MDQ Team TV. En esta oportunidad estamos Marce desde Mar Chiquita, disfrutando del... Mar Chiquita del décimo primer torneo de la Corvina Negra, organizado por el Biguá Mar Chiquitense. Ya después de 10, como yo les dije el otro día, después de 10 no les puede salir mal. No, y la muestra de eso es la cantidad de cañas que han logrado reunir. Sí, muchísimas cañas, no sabemos el número exacto porque ni ellos la saben, porque no han reunido la cantidad de los controles a ver dónde vendieron más y dónde menos. Así que ya les iremos a decir en la... Tiremos un estimativo que para mí son cerca de 400 cañas. Un poco más, quizás yo me tiro un poquito más, hay mucha. El pronóstico, gracias a Dios se equivocó porque daba lluvia, viento fuerte y todo. Si bien hay un leve viento, pero de atrás no molesta para nada, las lluvias no se hicieron presentes. Sí el público, sí los pescados. Sí, la ganchera completa, con corvina negra. Con corvina negra, ¿y qué corvina negra? Una corvina negra de, ya lo van a ver en el programa, pero arriba de 7 kilos, cercano de los 8. Casi 8. Impresionante. Varias moritas más que completaron una ganchera más que interesante. Gente de Necochea, te estuvo. Gente de Necochea, qué grande. Gente de Loguería. Gente de Loguería, se lo dedicamos a Daniela. Gente de la zona realmente pescando. Sí, eso es muy bueno. Un concurso, lo bueno es que, a ver, es un concurso que se ha hecho presente en la zona y en los gustos de la gente para que pesca. Se afianzó, ya se afianzó entre los pescadores como uno más del circuito de los concursos importantes de pesca. Seguro. Muy lindo día, el mar impecable. Es una tabla, lo pueden ver atrás nuestro. La envidia lo que están en calle acá adentro, me da terrible. Sí, sí, tremendo, la verdad que una jornada bárbara. Muy buena pesca, dijimos. Entonces, se concentró un poco las capturas de Corvina Negra en la zona tradicional. En la Piedra del Vidalero. Exacto. Más hacia el sur, sí, más hacia el sur, algunos chuchos. Y Corvina Rubia se dio en casi todos lados. Pero bueno, linda, linda día. Un lenguado. Un lenguado, un lenguado primero, al momento es primero. Hasta ahora va primero en la variada. Exacto. Con 4 kilos. Sí, 4 kilos 80 gramos, desplazó un chucho que había también de buen tamaño. Muy lindo lenguado. Todos se peleaban en la ganchera. A ver quién se lo iba a comer, pero bueno. Sí, tendría que quedar para la prensa. Sí, tendría que quedar para la prensa. Bueno, amigos, vamos a ver este programa especial desde aquí, desde Mar Chiquita, acompañando a los amigos del Vigua Mar Chiquitense. Exacto. Es gente que labura muchísimo, muy bien. Así que bueno, vamos a ver las imágenes y sobre el final, después de la entrega de premios, hacemos el cierre. Exacto. A todos. No, 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 no. Vamos. Vamos. I am the shadow and the smoke in your eyes. I am the ghost that hides in the night. No, 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 no. Para ver bailar voy un club Mientras muerdo el limón de un chintón y cruzado En tu cadera No me digas que voy a tener Acá hay clima de concurso Clima de concurso, gente que trabaja Gente que no 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 Pero pasó una noche ¿Cómo pasaste la noche? Oh, bárbaro, es fantástico ¿Te picaron el mosquito? No, no Gracias a quién? Gracias a Marcelo ¿Vieron? Me encantaron el ojo ¿Podés creer? Vicente Pasé a la noche Me dejó ¿Tenés ojo? Con cara de lástima ¿Tenés ojo? Lo salvaste ¿Qué querías hacerlo, Vicente? Otra persona muy querida por nosotros No, como persona Persona muy querida por nosotros Javito ¿Cómo ves el concurso? Bien, bien, bárbaro Con el mar espectacular El mar está precioso El viento también La verdad que Tanto que dijeron los pronósticos Y al final Nada Para variar una vez más Equivocaron Gracias a Dios Gracias a Dios Y hablá Y va a ser una jornada barba Mirá, mirá que la bandera Bien para adentro está Se van a quedar los plomos derechitos Tal cual Es espectacular La verdad que era una jornada barba La verdad que Dios quiere va a ser Una gran fiesta Bueno Esperaremos Esperaremos la orden de largada de caña Sí, señor Ahí estaremos Bueno, acá nos encontramos Con la barra piranera Mirá El maestro de los cuchillos labrados Pasó el peulló ¿Pasó el peulló? Mira que no va a pasar ¿Y la por? ¿Pasó el peulló? No ¿Te encajaste? Posando Posando Tenés 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 Por ahí ¿Sabés manejar las cámaras de fotos? Sí, mucho No sabés qué foto tengo Por vos ahí en la cámara Oh Después te tengo que dar unas clases Y acá tengo mi pollo Mi pollo Gorita y Medecutín Ya haciendo un nudito De palmar nylon De gran El mejor El señor El señor Pato ¿Cómo están Pato? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Bien? Acá estamos Preparando todo Preparando, preparando Tanto la niñita Plomadita de 150 gramos 150, sí Sí, sí El mar está bueno Parece que la muerte súbita Sí, sí Está autoocupado Sí, está muy lleno de gente Hay mucha gente No sé cuánta Estamos a 120 metros Del Pozo de los Chuchos No creo que es un lugar Tampoco malo Y un poquito menos de enganche Que ahora nos favorezca Bueno, suerte Y lo vamos a estar viendo Varias veces El Corro de la Mañana Tenés que acordarte Como subía al podio Nos tenés que dedicar Y después el miércoles Nos agradamos los dos Acá hay alguien Que le tengo mucha fe Sí, mirá, mirá Y venís con un pez piedra Hermoso, ¿no? Más o menos 45 kilos Bueno, tenemos una rubia Vamos, que van saliendo De a poquito ¿Nombre? Ariel ¿De dónde es Ariel? De Mar de Plata Mar platense Bueno, linda rubia ¿Entramos con lo justo? Un kilo y agriar Está de bueno ¿Entrás a la ganchera? No podés pedir más que eso Sí, ahora es la cordina negra Pará, pará, pará 11 y 10 recién Y ya está en la ganchera Bien Ahí viene otra A ver de quién es A ver, a ver Jorvina rubia De Elía Rodolfo Pescada a las 11 horas Bueno Bueno amigos, acá nos encontramos con Francisco Que fue el feliz ganador de la entrada de este torneo Que se la ganó en buena ley Y acá nos está representando Y ahora nos venimos a enterar Que encima también compite en la categoría cadetes Así que doble chance, Marce Doble chance Así que en el podio tiene que estar seguro este chico ¿Y si? ¿Cómo te ves? Sí, acá está complicado con el enganche Aunque yo enganché una sola vez, viste Pero no hay pescado Hay muy poco acá Bueno, pero son las 12 y medio Igual hay chance Faltan 4 horas más 4 horas Está subiendo ahora Está subiendo mucho Cuando llegamos hace hora Estaba allá por la ola que ella trae Y está subiendo rapidísimo Bueno, así que tenemos las esperanzas Puede estar uno de nuestros pollos A ver, ¿con qué estás encarnando ahora? Con lo que venga Ahora tengo langostino solo Pero también tengo chipillones Mejillón Y ¿qué madera? Anchovito Bueno, tenemos para hacer una cazuela Ya tenemos las capturas Va ganando una carbonera De... Sí Marco Fernández Con 2 kilos Está viva todavía Acá lo vemos al señor presidente Igual, señor Javier Moran Con un chucho Que es lo más probable que sea el primer puesto Viene haciendo lío Corvina negra Corvina negra No, no Por el lío que viene haciendo Por lo menos una corvina negra De 16 kilos tiene que traer La robia La saqué yo ¡Apa! ¿Viste? ¡Ahí la va! ¡Eh! ¡Llegó la negra! ¡Eh! Y ¿Quién otro que no sea Boichu la podía traer? ¡Qué bien! ¿Dónde salió? ¡Mirá qué contento! ¡Pará por las fotos! ¡Foto! ¡Foto! ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Ahí! 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 ¿Quién la sacó? Tiene que ponerla de vuelta El original de Necochea salió en el pozo Tres kilos Listo Necochea Esta vez Gente de Necochea punteando Gente de Necochea punteando el torneo Siempre hemos pescado muy bien los necochenses Lo único que puedo decir es Marcelo Caramba No hay que cerrarle Campos y Haciendas Biglietti Inmobiliaria Gordo Invernada y Cría Ventas directas Representantes de Crespo y Rodríguez Sociedad Anónima San Martín y 25 de Mayo General Pirani Ya volvemos con más MDQ Team TV Tu programa de pesca deportiva Ah, bueno Acá tenemos la ganadora por el momento Espectacular ¿Te lo vería? Te lo vería Muy bien, que grande te lo veré La primera vez que agarro una corpina negra Le dije Se me la agarró Así ya chiquito Y ya me alcanza Ya le fui avisando No, no, sí ¿El Club de Pesca lo vería también o no? Sí, sí Bien, vamos a mandarle saludos entonces a la gente del Club de Pesca Bueno, vamos a aprovecharlo, lo estamos llevando al pescador de la Corvina Negra hasta la ganchera No ganador Ganador hasta ahora No ganó nada, loco todavía Vamos, vamos Estaba enganchado allá atrás de la piedra seguro Y no la podía levantar Bueno Vamos al pesaje ahora, pero muy linda pieza Pero mi compadre me dijo Porque yo estaba conversando con mi hermano, él me dice Te picó, loco, te picó Me dice Bueno, vamos a ver el pesaje ahora A la parrella No, la lleva no se la da No, no, la lleva no se la da La aguelita, la de Javi Se vuelve a repetir Mirá, qué pedazo de Corvina ¿Con qué encarnaste? Con Lagostino ¡Langostino! Lagostino, yo soy testigo La veo el nombre así que... 802 Hidalgo, el nombre solo ¿Cómo es el nombre? Dante, Hidalgo Hidalgo Dante ¿De dónde sos? De Loguería Vamos, Loguería Corvina Negra ¿Cómo te va bien? ¿Lo venía? Sí, lo venía ¿Lo venía? Ya lo creo que le iba a ver Bueno, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 8 9 8600 9200 9200 No, no llega a 8 No llega a 8 No llega a 8 No llega a 8 7 y medio 7 y medio voy yo Por la fuerza que hace Vicente pesa como 14 8200 dije yo Ay no No, vamos 7 y medio dije 7,850 7 kilos 850 gramos Un aplauso Dejame la para el horno esa No, me la llevo pa' ti ¿Cuánto pesa esa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Turí eso bien? ¿Cuánto pesa? Bien, bien Bueno, tenemos todos los fiscales trabajando acá, trabajando a mandíbula llena. Empezó, ¿no? Arrancó el sangucherío. Pero llevas la cordina más grande, le traes la comida. Estás en todo. Correte. Correte, linda. Ahí está, gracias. Correte, linda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo decía porque tenía la picadita previa también en el lenguado. No, no, no. 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 No. No, 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 no. un saludo para todas las damas del partido Marchiquita por el Día de la Mujer, es parte del ganador bueno, muchísimas gracias variada quinta ubicación para el inscripto número 223 Martínez con un chucho de peso 1,990 gramos fuerte aplauso para la doctora de Marchiquita le prega la entrega un fuerte aplauso y un conscripto Ariel Martínez un lenguado para Aceiton Isaías con un peso de 4 kilos 80 gramos fuerte el aplauso segundo cuarto Aceiton Isaías de Mar del Plata primer puesto para Anaya Ignacio por un chucho de 4,290 gramos décimo cuarto premio con una corvina rubia para Micosia Pedro con una corvina rubia de 1,290 gramos que se moja que se moja que se moja que se moja de Mar del Plata décimo tercer puesto con una corvina rubia de 1,290 gramos para Elías Rodolfo para Elías Rodolfo de la localidad de Teptochea un aplauso muy bien décimo segundo premio con una corvina rubia de 1,290 gramos para Núñez Julio de la localidad de Necochea fuerte el aplauso vamos ahora con el décimo primer premio de la localidad de General Pirán con una corvina rubia de 1,310 gramos para Van der Weyden y Vals fuerte el aplauso vamos Lalo gracias vamos ahora con el décimo premio con una corvina carbonera de 1,390 gramos para Fernández Fabián noveno premio con una corvina rubia de 1,390 gramos de 1,390 gramos para Fernández Blas fuerte el aplauso octavo premio octavo premio con una corvina carbonera de 2,390 gramos para Fernández Horacio para Fernández Horacio de la localidad de Santa Clara para Fernández Horacio de la localidad de Santa Clara del Mar para Saucedo para Saucedo Jorge para Saucedo Jorge ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! sexto premio arrancamos con una corvina negra arrancamos con una corvina negra de 2,70 gramos para Amber Gabriel de la localidad de Mar del Plata otra vez ¿qué se va a hacer? el quinto premio también con una corvina negra de 2,270 gramos de la localidad de Mar del Plata para Rivera Guillermo fuerte el aplauso vamos con el cuarto premio con una corvina negra de 2,370 gramos de la localidad del partido de Mar Chiquita de acá de Valerio Parque para Martínez Alberto conocido de acá en la zona el señor el espectador viejo el príncipe de las mareas de acá de Mar Chiquita vamos con el tercer puesto con una corvina negra de 3,420 gramos para Gitel después que se quede para el foro vamos Luchito Y en el carro de la localidad de Lecochea, con una corvina negra de 3,420 gramos. Ahora sí vamos con el segundo premio, el segundo puesto, con una corvina negra de 3,990 gramos para Pérez Gonzalo. ¡Fuerte el aplauso! Vamos con el último, con el primer puesto, último premio, con una corvina negra de 7,850 gramos de la localidad de Lobería para Hidalgo Blanco. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Que les invita a comar, decíle! Encima me quedo sin bomba, decíle. Bueno, ya terminando el concurso, vamos a hacer el cierre de este programa. Con las últimas imágenes de los amigos pescando, les quedan muy poquitos minutos de pesca. Y ya va a sonar el estruendo de las bocinas, no sé cómo van a cerrar. Y ya se va a dar por finalizado. Exacto, entonces cerramos desde aquí al programa para poder ir con tiempo a tomar un buen lugar para la entrega de premios. Y poder mostrarles eso que seguramente ustedes estuvieron viendo hasta recién. Exacto. Esto de manejar los tiempos diferentes es muy difícil. Es difícil, porque nosotros todavía no fuimos a la entrega de premios y ustedes ya la vieron. Así que bueno, amigos, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a... mdqteam.gmail.com Pueden buscarnos en Facebook, www.facebook.com barra foro mdqteam En YouTube, en Internet, pongan una búsqueda cualquiera mdqteam y los va a llevar automáticamente a nuestra página, a nuestro foro. Así que bueno, formas de comunicación tenemos un montón. Envíennos, como siempre les decimos, sus datos de pesca que vamos a tratar de seguirlos. Por supuesto. Y este en especial se vamos a dedicar a Canal 12 de Coronel Vidal que están todos los amigos de Vidal organizando acá. Exactamente. Así que un gran abrazo, como dijimos recién. La verdad es que el Biwá es un club que hace las cosas bien, que se preocupa mucho por la pesca, que se preocupa mucho por los chicos para que vayan a pescar. Sí. Así que se merecen el éxito que han tenido en esta jornada. Bueno amigos, será hasta pronto. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.